que subió el tomate, yo creo que la última vez que fue al tianguis se dio cuenta que subió el tomate, que el chile, que no sé qué, tantas cosas y dices tú, oye, ¿está en Estados Unidos Ricardo Anaya? Porque si está en Estados Unidos es doblemente hipócrita, porque en Estados Unidos también hay un grado preocupante de inflación, provocado todo por la pandemia. Así es, estimado Vicente, estimado auditorio, es normal que suban los precios, de hecho yo hago la despensa en casa y me llamó mucho la atención cómo el martes pasado consulto las primeras planas que publica Cámara de Diputados todos los días y viene ahí una lista de precios en la primera plana del Universal que decía kilo de aguacate en 45 pesos y dije, ah cabrón, hoy es día de ir a hacer despensa. Voy a la despensa y resulta que ni el aguacate estaba en 45, ni el pollo estaba en más de 100 pesos, o sea, la gente de a pie que va y compra la despensa, pues no tenía ese precio. Por ejemplo, el kilo de aguacate que el Universal lo anunció en 45 pesos, yo lo compré a 20. Por ejemplo, el kilo de pollo que anunciaron en 130, 140 pesos, yo lo compré en 70, en la mitad. Entonces, en primer lugar, la oposición está jugando a la histeria colectiva y pues es algo que no se vale porque están causando demasiado estrés en la ciudadanía. Ahora, respecto a la inflación, cabe mencionar que antes cuando Estados Unidos tenía inflación, la inflación de México se iba a las nubes y en esta ocasión, si bien es cierto que las cosas han subido de presión, pues han subido a lo normal, no ha subido algo extraordinariamente alto como sí sucedía en administraciones anteriores. Ahora, la inflación mexicana está casi a la par de la estadounidense, un poquito más arriba, pero nada a ver con lo que veíamos en administraciones anteriores. Y habría que preguntarle a Ricardo Anaya cómo disfrazaron la inflación los gobiernos panistas. Bueno, sí sabemos, viviente ha prestado. Y siempre hay una frase que publico en redes sociales cuando hacen este tipo de comentarios. Vivir con dinero prestado no genera crecimiento, porque tienes que pagar los intereses y tienes que devolver lo que te prestaron. Y en esa fantasía vive Ricardo Anaya. Oye, Rodrigo, ¿qué piensa el crítico político? Así lo conocen en redes sociales al querido Rodrigo Alcubilla, colaborador de Sin Línea MX. ¿Qué piensas de estos periódicos, casos que hoy nos han ocupado a muchos? Uno para Santiago Nieto, el ex titulado.